¿Quién está mejor, el rojo o el amarillo? Y yo creo que ambos ahora mismo están como en una pausita. ¿Por qué? Porque estamos teniendo repechaje de banca. Por ende, la salsa blanca, como le suelen llamar a la banca con cariño, ahí es donde están todos los ánimos caldeados ahora mismo, ¿verdad? Ayer te cuento, les pedimos una nueva gladiadora, que es Raquel. ¿Quién es esta chica, esta de pelo negro? Estas dos chicas que estamos viendo son Anne y Julie, ¿verdad? Son dos integrantes nuevos que entraron a la salsa blanca, a la banca, para justamente poder conseguir un color. ¿Pero qué pasó? Estas son las del repechaje o el cliente que se van sumando. Básicamente, fueron sumándose a medida que fueron saliendo las primeras chicas. ¿Y qué pasó? En la primera competencia, Julie ya tuvo una lesión de su tobillo y no pudo continuar. Después, siguió practicando y tuvo un golpe en la cabeza. Por ende, ayer renunció a la competencia, ya que tenía una prescripción médica que no podía ella continuar por, de pronto, haciendo las competencias o los ejercicios estos intensos que implica el programa. Entonces, ¿qué pasó? Justo iban a competir. Anne y Julie y Julie automáticamente... Perdón. Julie se retiró y Anne automáticamente ganó su color. O sea, que ya vamos a ver probablemente hoy si es que va a corresponder al rojo... Eso es lo que quiero saber. ...o al amarillo. Y como, 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 contale un poquito a la señora que nos está viendo, ¿cómo se define qué color van a vestir? Por lo general, el cofrecito mágico es quien va disponiendo. Entonces, atentos hoy porque vamos a saber quién va a ir a qué color. Aparte de Anne, también recuperó su color. Shari, ¿te acordás que Shari hace poco nomás fue a... Sí. Y formó parte del rojo. ¿Sabes qué sería muy interesante? Que ahora Shari forme parte del amarillo. A ver si los del amarillo le quieren, ¿eh? ¿Por qué es lo que voy a robar? ¿Quiere que pelea? Yo, ¿qué es lo que quería ver ahí? ¡Qué bárbaro ese lesillo! No, porque los amarillos decían que Shari era su tesoro. ¿Por qué? Porque ella estaba en el rojo y era, digamos, la que según muchos les hacía perder a los del rojo. Entonces... A ellos le convenía. Obvio. Entonces, a los mujeres, que les rebote toda esa malzada y se vaya. Así es. Qué malo es, Ale. Quiero ver si es que le terminan queriendo también a Shari estando en el amarillo. ¿Y sabes qué también salió a luz ayer? Un amorío ahí que está empezando, justamente entre Shari y Marcos. Que ya, nosotros ya te enseñamos todo. Que ahí no es, ¿verdad? Que no. Pero les gusta la gente complicarse. Amigo, amiga, date cuenta. No se enamoren entre compañeros. Ahí estamos. Y menos en un programa de competencia. Ay, ay, ay. Quiero ver cómo termina eso. Bueno, por de pronto los dos ahí tiraron declaraciones, se tiraron rositas, flores de acá para allá. Ahora, pero van a terminar bloqueados. Ay, sí. Y la terapia no es barata. Así, tal cual. Y bueno, entonces, en fin, para básicamente ir cerrando, hoy las recuperadas en cuanto a su color también están. Marian, Shari, que ya dije, Anne y por último Liz, que también hay.